La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recuperó 18 cuerpos de posibles víctimas de falsos positivos en la primera intervención al cementerio alterno del municipio del Copey, aquí en el departamento del Cesar. Esta exploración de la unidad de búsqueda se realizó durante 18 días. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recuperó 18 cuerpos de posibles víctimas de falsos positivos en su primera intervención al cementerio alterno del municipio del Copey, Cesar. El Campo Santo fue intervenido luego de que durante la construcción de una obra, despojos de víctimas del conflito aparecieran en las excavaciones. Esta exploración de la unidad de búsqueda se realizó durante 18 días. De acuerdo con la unidad, se encontraron 18 tumbas sin marcar en donde estaban enterrados los 18 cuerpos que hallaron. Además, los cuerpos, según esta entidad del sistema transicional, presentaban heridas que podrían surgir de una posible desaparición forzada. Los cuerpos encontrados en este cementerio podrían tratarse de víctimas de asesinatos presentadas como bajas en combates o falsos positivos. Según los exmilitares que estuvieron en la audiencia de reconocimiento ante la JED, uno de los lugares donde inhumaban con frecuencia a las víctimas era el cementerio del Copey. Por eso es probable que los cuerpos exhumados por la unidad de búsqueda correspondan a víctimas del macrocaso 3 que aún siguen desaparecidas. Estos 18 días de trabajo se llevaron a cabo con la presencia y participación de varias familias de víctimas de desaparición forzada que, de acuerdo con las investigaciones judiciales, podrían haber sido asesinadas dentro del patrón criminal de las Fuerzas Armadas que entre el 2002 y 2008 dejó alrededor de 6.402 víctimas. Esta exhumación viene después de una acción similar que adelantó esta unidad en el cementerio de Dabeiba, Antioquia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.